Aleluya, oh Padre, bendito eres tú, Señor Eterno, bendito es tu amor, tu presencia, bendita es tu gracia en la vida de Maribel, en la vida de Juan. Gracias, Padre. Gracias porque tú siempre manifiestas tu amor, haciendo que todas las cosas en Maribel, en Juan, en sus hijos y en su hija, todas las cosas funcionen siempre en bendición. Gracias, Padre. Gracias. Gracias porque la vida de Yeshua es manifestada en Maribel, es manifestada en Juan. Gracias. Gracias porque tú le das a Juan y a Maribel larga y saludable vida. Aleluya, larga y saludable vida para ustedes. Gracias. 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 El Eterno derrama sobre ustedes bendiciones hasta que sobre y abunde se manifiesta su amor, su gracia en la vida de Jonathan, en la vida de Joshua, en la vida de Dasha. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, vengo para glorificar tu nombre, vengo para adorarte, darte gracias por la obra sobrenatural que tú estás haciendo en Jonathan. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Que tu reino sea revelado, manifestado a la vida de Joshua. Gracias porque tú has puesto en Joshua, en Jonathan, en Dasha, la habilidad, la capacidad, la sabiduría para hacer negocios inteligentes. Gracias. Que proveen de continua riqueza a sus vidas. Se manifiesta en Dasha, en Jonathan, en Joshua, la mente de nuestro Mesías Yeshua, una mente creativa. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias, Padre! ¡Gracias! 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 Porque tu palabra que es eterna, viva, poderosa y eficaz es la lámpara a los pies de Maribel y de Juan en la lumbrera al camino que Juan y Maribel tienen que recorrer. Les va bien, en todo les va bien. Padre, padre, mi ama padre, te doy gracias en esta hora porque tú, Señor eterno, honras a los que a los que te honran. Y eso es lo que han hecho Juan y Maribel, honrar a ti, amar a ti y tú traes honra a sus vidas. Señor, gracias, gracias, gracias por esa casa nueva que tú tienes para ellos. Gracias, padre. Gracias por la unidad en el espíritu. Gracias por la coinonía, por el compartir la comunicación, por el abrazo. Por el caminar juntos. Padre, gloríficate tú en Maribel y en Juan. Que lo que Maribel y Juan han dado para tu obra, Señor, se multiplique en sus vidas, los recursos, la salud, la vida. Se multiplique en las finanzas, en sus vidas, en su hija y en sus hijos. Que ambas familias, tanto de Juan como de Maribel, estén llenas de vida, de paz, de gozo. Vida en abundancia. Gracias, padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, 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 gracias. Mi alma te alaba, mi espíritu te glorifica por lo que tú estás haciendo ahora, ahora en la vida de Maribel, ahora en la vida de Juan. Un camino hermoso, una vida saludable, llena de bendiciones, una puerta abierta que nada ni nadie puede cerrar, jamás podrá cerrar. Tú la abriste, Señor. Puertas de bendición en todo. En todo. Gracias, porque en Maribel y en Juan, en Jonathan, en Joshua, en Dasha, se cumple tu palabra. Allí en tercera de Juan, que dice, amados, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas. Y que además de estar prosperados en todo, ustedes sean bendecidos con buena salud. De la misma manera como prospera vuestra alma, vuestra comunión con el Eterno a través de Yeshua, nuestro Mesías. Estoy expectante a verlos, abrazarlos, compartir con ustedes un desayuno o un almuerzo o una cena, un café, un muffin. Gracias. Gracias, Padre. Sé que se cumple en mi vida la palabra que dice que así es la palabra que está saliendo de mi boca. No regresará vacía, sino que hará, cumplirá en Maribel, en Juan. Lo que he hablado en fe en esta hora. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias. Bendito eres tú, Señor Eterno. Bendito eres tú, Señor.